Hola, hola, hola amigos de Rakion ¿Cómo están? Alto, 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 no me tiren piedras Un momento, sí, sé que prometí hacer videos constantemente Lamentablemente no pude hacerlo, así que no pienso prometerlo nuevamente Porque no quiero fallarles, creo que de una u otra manera Ustedes son seguidores tanto de este canal como de mi canal principal Así que les pido mil disculpas y voy a ver la forma de rezarcirme Sí, es necesario que les pida disculpas de alguna manera Así que si es necesario vaciar mi cuenta o regalar alguno de mis ítems lo voy a hacer Pero de momento este video es para hablarles sobre la actualización de Rakion El nuevo evento de septiembre Y bien, veamos que nos trae este evento de septiembre El primer evento de septiembre es que las misiones diarias Bueno, nos van a volver a dar las misiones diarias, las misiones verdes Cada vez que ingreses al juego, una vez por día O sea, tú entras al juego, revisas tu situar Y verás que ahí tienes la misión verde ¿Cuánta? 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 Ya la recogí, aquí está la misión verde Simplemente la abres y te va a dar la misión Por lo general, la misión siempre es la misma O sea, matas a 20 personajes Tienes una hora de plazo Y no debía abrirlo, no debía abrirlo Son las 3 y 40 de la mañana Y no sé si voy a poder hacer Porque no hay gente en las salas Pero bueno, entonces Es lo único que tienes que hacer Matar a 20 personajes, no importa la clase Una vez que terminas eso, te ganas una estampa de oro Que es temporal, por cierto, son los 7 días Y 30 puntos de evento Que ahorita los puntos de evento valen Sí, y valen mucho Bien, el segundo evento Kill con diario Si logras 30 kills en un día Te enviaremos una recompensa vía post ¿Cuál es la recompensa? Una estampa de oro Como sabemos, la estampa de oro Actualmente es extinta ¿Por qué? Porque no está en la tienda Y no hay forma de conseguirla Solo podemos conseguirla a través de estos eventos Evento 3 Acumulación de rondas de evento ¿Qué significa esto? Que se te darán ítems o premios adicionales Por cada 10 rondas de eventos Que logres acumular en tus batallas Evento 4 Marca tu asistencia Nuevamente marcamos la asistencia Si logras 25 asistencia Recibes una recompensa especial Y la recompensa especial Es una Super Corea Advance Por 7 días Y los otros premios Los puedes ver también en pantalla Creo que entre los mejores Están como siempre Los 20 tickets de evento Para Team Park o Mazmorras Y bueno, los otros que también De una u otra manera Nos van a servir Como sabes Lo único que tienes que hacer para esto Es entrar al juego Hasta la selección de personajes Y ya tendrás tu premio Hasta concluir los 8 días Y si completas Y tienes más tiempo para jugar Completas los 25 días Te dan la Super Corea Advance Por 7 días Pero también otra forma de conseguir La ruleta es aprovechando el evento 5 Ya que vuelve la ruleta racionera La ruleta tiene los siguientes premios Super Corea A Sangre de Kane Even Corea Even Corea Even Corea Even Corea Even Corea Even Corea Sus premios pueden ser aprovechados Sobre todo en la refinería Ahora que está tan difícil el refiner Ya que por motivos totalmente inexplicables y estúpidos Rackion decide tomar decisiones Que bueno, los discutiremos en un próximo video Y como pueden ver Para girar la ruleta Necesitas 10 puntos de evento Por cada giro Evento 6 Combo de criaturas del mes Salieron 2 criaturas Totalmente novedosas Que nadie nunca ha visto Y que no se parecen a ninguna otra criatura Y que sobre todo Se ven totalmente Fuertes, fuertes, fuertísimas Y bueno Suerte a ver los que puedan conseguirlas La verdad es que voy a intentar conseguir las criaturas Solo con la intención de completar el combo de criaturas Ya hemos tenido la mala experiencia de probar Tanto Cupido Chica Mala como Chico Malo La verdad es que si Están malos y malísimos Y bueno Si nos ponemos a hacer una comparación rápida En el sistema Gacha Sin Usar Esto Vemos que tienen absolutamente lo mismo Los mismos puntos Así que solo nos van a servir Para completar el combo de criaturas Aunque creo que no estaría de más Hacer un versus de estas dos criaturas Versus estas dos criaturas Cuando completas el combo de criaturas Te dan a dar un Gacha Point Más un ítem con post Punto 7 del evento Recolección de letras Formamos la palabra Rackion Chose Force Y obtenemos 50 puntos de evento Cada vez que completemos una palabra Y se necesite Punto 8 del evento Recompensa por consumos y recargas Por cada 1000 de casas recargadas Nos darán 50 puntos de venta También estoy debiéndole saludos a muchas personas Así que un saludo muy especial Para los Rackioneros de Charlie.net en Cajamarca Saludos para Brian CF Antonio Wilder Quispe Carrión Guillermo André BM Jesús Arroyo Quilmer Albites Álvarez Carlos Caján Estos han sido todos los saludos Se crecerían estos saludos Desde hace mucho tiempo Así que disculpen nuevamente Y si quieren recibir saludos Lo único que tienen que hacer Es compartir este video En su cuenta de Facebook O en alguna página o grupo De esa manera Podrán recibir saludos En el próximo video Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 chau